Este es un arte itinerante, un espectáculo de corta duración, ideal para ferias y eventos donde haya público, cuyos artistas recrean pequeñas historias o fragmentos de la vida. Yo estuve viviendo nueve meses en Valparaíso y allí conocí en Chile. Y entonces cuando vi esto dije, oh Dios mío, es mi reconversión. Begoña, actriz, payasa y titeretera valenciana, encontró en la caja mágica y el espectáculo de títeres la mejor manera de reconvertirse, nada como el lambe lambe, para llevar a los grandes a un viaje a su niñez y a los niños hacia un viaje que de adultos no olvidarán jamás. La verdad es que he descubierto que yo cuando construyo e investigo los mecanismos, en realidad me lo paso súper bien. La verdad es que he descubierto que yo cuando construyo y el espectáculo de títeres la mejor manera de hacer un viaje a su niñez. La verdad es que he descubierto que yo cuando construyo y el espectáculo de títeres la mejor manera de hacer un viaje a su niñez. La verdad es que he descubierto que yo cuando construyo y el espectáculo de títeres la mejor manera de hacer un viaje a su niñez.